Me quieres mucho, poquito y nada Como mi amor es sincero Hoy me envaso en el agüero del trébol y con razón Lojanos he preguntado Si tú siempre me has amado con todo tu corazón Me quieres mucho, poquito y nada Me quieres mucho, poquito y nada Me quieres mucho, poquito y nada Por ley de naturaleza En sus ojos me confiesa que es eterno nuestro amor Amor que Dios ha creado Tan divino y tan sagrado Lleno de luz y esplendor Me quieres mucho, poquito y nada Nada me quieres mucho, poquito y nada Nada me quieres mucho, poquito y nada ¿Cuál es lo que quieres mucho, poquito y nada Hay mucho, poquito y nada Te wel existe Quito hay mucho, que sepa así Lo que te quiero Gracias por ver el video.